Hey, muy buenas y todos aquí, soy que comentando que os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y señores, en esta ocasión estamos con el arma meta, con la Baspe, que sabéis que junto con la EP5 diría que junto con la SSO también sería el arma más utilizada y el arma que más rápido mata de cerca Así que mucha gente lo utiliza también porque tiene mucho alcance y es fácil de utilizar, buena movilidad en general, es muy muy buena Que sabéis que cambié las plantillas que os ha gustado mucho pues para hacer la clase más rápido, con lo cual tenemos Burren Flash con ese ajuste Tenemos por aquí también el SSO con ese ajuste, subsuelo de Fogonazo en Espiral también con el ajuste Punta hueca, en este caso para estremecer al enemigo con el ajuste y cargador que no se puede Y ya sabéis que esta clase la he cambiado un poco respecto a la que tenía antes y creo que va un poco peor de movilidad Pero sí que es cierto que se mueve menos el arma y también mata un poco más de medias, igualmente apunta súper rápido Que como os digo, la Baspe actualmente es lo más utilizado, tanto en Ranked como en Públicas, va genial O sea, yo siempre que me la pongo reviento muchísimo y bueno, pues mucho control de retrocesos, realmente no se mueve prácticamente nada Un poquito hacia los lados y tiene muy buen alcance para ser un subfusil, aparte de que como veis apunta rápido, te mueve rápido, es muy completa Así que nada chavales, vamos con la partida, espero que os mole Ya sabéis que, bueno, estoy leyendo comentarios y a todo el mundo en general le están gustando los edits Sí que es cierto que estoy bajando un poco la música para que no moleste mucho, pero por lo demás guay, ¿no? Mejor que antes yo creo, transiciones, algunos zooms, tal, creo que queda chulo Además, creo que en general de 10 comentarios que he leído, por ejemplo, por hacer una media, 8 son positivos Hay gente que no le gusta la música, pero tenéis que entender si queréis un gameplay puro, básico, sin nada editado, tenéis los directos Que a mí me podéis ver todos los días y ahí juego sin música ni nada, juego puro O sea, en plan, podéis verlo resumido si queréis Así que nada chavales, espero que os mole el gameplay, una locura al lío Conmigo en la castilla Llega un soldado enemigo He marcado un objetivo Tiene por arriba, le he escuchado Es unos camperos, ¿lo sabéis, verdad? Aquí vengala Hay más Hay uno con fantasma, hay uno con fantasma, hay uno con fantasma ahí En el furbo, yo voy al furbo, que juega el Betty Vamos al Betty De izquierda hay uno con fantasma, es cierto, está arriba Bueno, es que tú tienes una baja del juego Sí, y aquí arriba también hay otro Está subiendo a las escaleras, está subiendo a las escaleras, darte a la vuelta cuando pueda Darte a la vuelta, ya Vale, espera, me curo Darte a la vuelta, ya Bueno, te tenía que recargar y todo El fantasma de razones, yo estoy mirando en res Sí, a combo 2, todo Ahí, ahí, ahí Hay uno de ellos Vamos a tirar para abajo Me ha visto a mí Está mirando a mí Está aquí abajo ¿Qué te crees que no he escuchado, eh? ¿Qué? Tienes uno contigo aquí, ¿eh? Sí Ah, que tiene Betty, si no, toma, ha estado comiendo a su propia Betty también ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Cámonos! ¡Los compis están súper lejos! ¡Tire! ¡Tire! ¡Otro! 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 ¡Epebo a la gente de Chile! ¡Arriba tienes gente! ¡Arriba del todo de Chile! Sí ¡Tire mosquero ahí! ¡Que te pires! ¡Esta! ¡Fu A V Hostile en la zona! me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta no no perra gente arriba hay gente en el mercado si hay gente en el mercado encima es que no se disparan, se quedan ahí apuntando sin más madre mía maldito no, madre mía maldito me gusta el traqueo la kill can se ve raro si se ve como que no lo estoy dando este era de los tuyos creo que venía como de por ahí supongo que hay alguno más por ahí me mataron a la croft que estaba en el mercado y luego ha venido este me ha abierto demasiado santo dios no es un equipo auténtico esquizofrénico eh los de aquí son esquizofrénicos por ahí los de daikiri también un poco te estas pegando tu con ellos daikiri o es otro equipo otro equipo pero yo tu vas a hacer un poco la carroña no? espera voy a ayudarte una plaga tienen muchos humos 80 humos estos tíos cruzan arriba si han tirado, acá han tirado nuevo y me están viendo eh a mi subo he matado uno pero hay dos más mmm, tres más si dos abatidos, dos abatidos, dos abatidos esta en la esquina reviviendo si lo se, es una chica creo hay otro equipo disparando de lejos no, no en esa esquina en la escalera ahí arriba tocao es una derecha yo creo eh derecha, derecha o la escalera no tengo ayuda de tiro aquí hay otro aquí hay bengalas a lo mejor esto tiene bengalas voy a revisar bien el loot no no parece no? no hay tienda, hay una tienda por destila eh, acaban de tirarla te están reviviendo de hecho voy lol jeje no se han enterado jeje ve tiene nuevo v si aparte de que que han tantos hostias si, han tardado mucho en revivir hostia, por si estaba yo ahí y no había nadie están todos abajo puta mina de mierda si, te he follado un poco la verdad bueno, en verdad he dicho estoy jodido eh, podemos hacer parkour para para subir al segundo piso yo creo mejor eh segundo piso creo que están voy a intentar hacer parkour para subir si, segundo piso hay gente 100% he metado y he metado cosas uno muerto uno ha batido muertos creo que este no es del mismo equipo eh ah si, si que es tengo gente abajo creo que entran por principal se acaban de comer la mina del tío que dejé yo vivo con la que limor aquí en el contador de oh eléctrico aéreo mierda aéreo eh aéreo dos, tío aéreo si, en el contador de luces es como fuck no? sobra movil, yo creo esta a la derecha a alguien de aquí dentro? si, si tengo que ir a alentar estoy en segundo, no hay nadie en segundo estoy con cheto y en segunda abajo, abajo hay que rotar eh La zona segura está lejos de vuestra posición Están ahí Toma Es una buena bala, ¿no, Sophie? Sí, ¿hay gente en el agua o eres tú? Soy yo En el agua hay uno Sí ¡Ah! ¡Slow in smoke! Eso es lo bueno ¡Ahí! ¡Hero! ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡Madre mía, hoy me farmea unos cuantos gameplays!